... Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. A esta hora hacemos un contacto porque autoridades realizan un sobrevuelo por las playas principales vías del estado Miranda y Vargas como parte del despliegue Carnaval de Seguro 2017. En la aeronave está nuestra compañera Rodicelli Cárdenas. Nos informa. Adelante, Rodi. Para supervisar los dispositivos de seguridad Carnaval de 2017, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, realizó un sobrevuelo por los diferentes destinos del estado Vargas y el estado Miranda. Ministro, ¿cuál es el reporte que usted le da a las familias venezolanas durante el día de hoy que inicia esta temporada? Sí, bueno, dentro de la línea que ha dado nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, hacer un plan de supervisión directa a este importante dispositivo Carnaval de Seguro 2017. En el día de hoy estamos sobrevolando una aeronave de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los ejes carreteros para garantizar que los temporadistas que van a necesitar o utilizar esta suerte de que no van a poder desplazarse con la seguridad. En el caso de que hemos priorizado 11 ejes viales, específicamente venimos ahorita de la Autopita Regional del Centro, de la carretera Caracalahuayla, de la Gran Marital de la Cusco, todo funciona con normalidad. Para esta hora ya se han desplegado 282.000 hombres y mujeres que están dentro del dispositivo para garantizar la seguridad a todos los venezolanos y venezolanas. Igualmente con más de 4.523 puntos de control y hemos establecido un sistema integral de patrullaje, una supervisión directa por parte de los ministros y ministras que le competen en el área de supervisión y todos los viceministros del despacho del Ministerio de Relaciones Interiores Municipales se encuentran distribuidos en las ocho regiones estratégicas del país con la finalidad de supervisar de manera directa este dispositivo. Nosotros vamos ahorita al Estado Miranda, específicamente a supervisar de manera directa todo el dispositivo de los hombres y mujeres que se encuentran prestando el servicio en este importante Estado turístico de Venezuela y también pues a supervisar el decimotercer Festival Recreativo, Cultural y Deportivo de Playa, Río y Balneario ordenado también por nuestro Presidente de la República. Nosotros tenemos hasta ahorita 477 playas aptas, también tenemos disponibles 43 parques nacionales, las áreas bajo régimen de administración especial, monumentos naturales y que ofrecemos pues a toda la familia venezolana para que el día de hoy, ya desplegado el dispositivo, comience a disfrutar de esta fiesta de carnaval. Si usted está en su casa puede ir a diferentes destinos que brinda nuestro país. Recordemos, más de 180 mil funcionarios desplegados por todo el territorio, 467 playas aptas y 43 parques que están disponibles para que usted pueda visitar. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento y retornamos con ustedes. Adelante.